La última ola de todas manadas no es suficiente. La última ola de todas manadas no es suficiente. La última ola de todas manadas no es suficiente. La última ola de todas manadas no es suficiente. Fala rapaziada, estamos aqui em Floripa. Hoje o convidado especial que vem apresentar o secret pra gente. E é isso cara, te altas no dia, um plico animal. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Até pra cima. Obrigado. É isso cara. Tchau. 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 Tiene la gelera en casa y no tiene azúcar. Hoy estoy muy contento. Rendeu un surf aquí. Un secreto. Un marzo. Pero fue irado. El marzo hizo mi malo hoy. Creo que voy a pasar el pano. Voy a pasar un sabonete en lugar de la parafina. Quiero ver mi malo ahora. ¡Pare! ¿Pare? ¿Qué que yo falo? Pasei a mala mismo en Guamo. Que ruizón, bro. Voy a escovar la batería. Es eso, chicos. Estamos haciendo aquí un lancho matinal pré-almozado. Vamos que vamos. Vamos, está da hora aqui. Diazón. Pronto para tirar a marquinha do John. E animal, bro. Estou amarradão. Estou muy feliz. No sepando. Seguro grande de la ciudad. Estou amarradão. Estou amarradão. Estou amarradão por vem? Guau, yo voy. Continua mañana. Y el hó? No, no, no. Continua mani, continua. Acabamos de encontrar una cobrinha aqui no interior. Yara ya pasó y se mexió. Es muy pequeña, ella marronzita. Marronzita es un perigo, bro. Parece un perigo, tío parece un garará. Es de qué? ¿Y si pasar rápido? No, no, no. Fue un paro. No cuto un caro, no cuto un caro, no cuto un caro. La otra está en la posición de pular. Es lo que es el perigo. ¡Logó una pedra en la! ¡Ah! ¡E es serio! ¡Ay, la va para esconder se la vayamos a verla! ¡Ay, se lavas vayamos a hacer algo que la se esconde! ¡No mejor ver a dónde está! ¡Ces voló, ¿tá? ¡Vamos! ¡Tá bueno! ¡Yo voy a la praía! ¡Tá! Parece pequeña, pero es perigoso. No vídeo se va a quedar ridículo. Es una miocchia ambulante. Mami, tú ías a gustar de esta trelinha. Vamos a pasar correntinha. Yo creo que vamos a volver. Serio? Yo también no. Yo quería mucho ir. Vamos, vamos a la praia de cinco. Voy, voy con ellos. Respeitar los animales, estamos en casa. Pero yo también soy un animal. El problema fue que una línea pasó. La hora que él pasó, yo vi la cobra. Una línea ya había pasado. Y él fue ahí. Y los tres aventureiros estaban atrás. Vamos, vamos. Entonces, es lo siguiente. Nos vemos la cobra más en la frente de la trilha. Y es un punto que, tipo, se pasa por la... Se va por encima de las pedras, ¿no? A gente falou, beleza, vamos voltar. Que la gente va por la areia. Que situación es. Ali a maria está muy cheia. Y los filmakers van se molhar. Y va a dar ruido para la pateada. Y... La está allí, ó. Más para frente do que está antes. Y a posición? Posición más de ataque possible. Más brincadina. Oh, puta que pario. O cara acabo de passar, mano. O, ella está en una posición bizarra. Joga y ver qué, rapaz. Espera ahí, Ló. Deixa filmar ella primero. Alguien con una mira buena y menos nervosa que yo, juega. No me puse ni mano Va más cerca ¿Dónde ella va? Si va a ver otro sentido ¡P***, ella no se movió! ¿Sério? Es una cobra, ¿no? ¿Es? ¡Ah! ¡P*** ¿Qué sucedió? ¿Veó un bicho en mí? Es que no acertó nela ¡Pasei! ¡No, no! ¡P*** ¡P*** ¡Vamos! 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 ¡Dá para hacer eso ahí, cara! Espera ahí, estoy filmando ¡Vamos! 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 ¡No canta la victoria antes de la hora que yo no paseí, cara! ¡Vamos! ¡Vamos! Es lógico que a gente conseguiu pasar, ¿no? O Bear Grylls, mucho tiempo de Bear Grylls, largados y pelados A gente pasa por todo en esta vida ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a acertar! ¡Vamos! ¡Vamos! No apetó, pero vamos a ser grado. Estamos juntos. ¡Suscríbete al canal! It started out with what I wear to school That first day, like these, I would make you cool And this pair, this would be my pair of shoes So much more than just a pair of shoes Nah, this is what I am, what I wore This is the source of my youth This dream that they sold to you For a hundred dollars and some change Consumption is in the veins And now I say, it's just another pair of shoes So, guys, we're finishing the day At the best peak possible Tomando a saizinha aqui I'm going to go to the side of 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 the side The cell coming to the side of 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 red To episode only A ls 我是 Gracias por ver el video.